Con el propósito de consolidar en jóvenes estudiantes capacidades que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para contribuir al progreso del país, fueron dados a conocer los detalles del programa Becas para Recursos Humanos de Alto Nivel CONACYT, a cargo de la Fundación Pablo García y el Consejo Estatal de Investigación Científica, Cuesi Cidet. A partir del viernes 11 de mayo estaremos recibiendo la documentación aquí en la Fundación Pablo García. A partir del 14 de mayo hasta el jueves 12 de julio se estarán haciendo las evaluaciones. A partir de este ciclo escolar la convocatoria requiere que tengan o que terminen su solicitud con la firma electrónica que maneja el sistema de administración tributaria. Las áreas de estudio incluidos en el programa de becas para recursos humanos de alto nivel son Pesca y acuacultura, agricultura, ganadería, energía, industria, biotecnología, preservación de infraestructura industrial, contaminación e impacto ambiental, desarrollo turístico, silvicultura y manejo de la zona costera. Esquivel Ruiz destacó que Campeche es el único estado al cual se le permite tener el tema de energías dentro de sus convocatorias. Ello como parte del interés del gobierno federal y el CONACYT de que se preparen jóvenes en estas áreas, ya que debido a la reforma energética muy pronto se requerirán perfiles especializados en el tema y señaló que a la fecha la entidad ha contado con 19 beneficiarios. Y actualmente un campechano se encuentra estudiando en Irlanda del Norte. Hemos tenido hasta el día de hoy 19 beneficiarios a lo largo de estos años en que hemos aplicado la convocatoria. Se han invertido más de 600 mil pesos en estos beneficiarios. Actualmente tenemos un alumno que se encuentra en Belfast haciendo estudios de bienestar animal, que fue beneficiado el año pasado. Con imágenes de Omar Barrera, edición de Yajaira Álvarez, para Telemar Noticias, Marta Cambranis. Gracias por ver el video.